Música A ver, ole, le he ganado la batalla Por lo menos ya estoy listo para este Con lo de Dick Pero bueno pues, yo ya me voy de aquí Porque si no pasa algo misterioso Ah, y este como No se da parte de Dick, ¿verdad? A ver No, porque No Bueno pues gente de Youtube Como pueden ver, este es otro gameplay Y este Para finalizar les voy a decir que Este es el, este, penúltimo Penúltima animación De la serie de Buscando a Dick O por así decirlo, o sea O sea Ya la última sería Enfrentando a Dick, pero todavía Va a haber más animaciones, pero ya no se va a tratar De lo mismo Y ahorita pues Estamos aquí en el gameplay de fondo Y que les iba a decir, este Les iba a decir que Tengo que apoyen, este Mucho mis animaciones Porque me tardo de hacer la voz A veces me equivoco Y bueno pues Tengo que hacer la computadora Repertirla como unas Veinte o treinta veces A veces Pero bueno pues Este El Y si quieren jugar El servidor que les digo Les voy a dejar la IP Ahí en pantalla Y también en el link En la descripción Y bueno pues Yo soy Gabinito 258 Yo me despido Eh Dale like Suscríbete si te gustó Y comparte el video Y adiós ¡No! ¡No!